J'ai traversé toda la citae Lentea du ciel, nadie da les nuages Me acuerdo de ayer cuando quise volver No supe qué hacer, aquí nadie escucha Aquí nadie escucha Aquí nadie escucha Puede que ya sea tarde para tratar de salvarme Mis amigos no preguntan ya, da igual No supe ser todo lo que dibujé Me equivoqué y se ha perdido mi tiempo No más prometer cosas que no cambiaré Me conoces y al final siempre miento J'ai traversé toda la citae Lentea du ciel, nadie da les nuages Me acuerdo de ayer cuando quise volver No supe qué hacer, aquí nadie escucha Aquí nadie escucha Aquí nadie escucha No queda nadie que quiera escuchar Giro a mirar quienes siguen detrás Sudor en la frente a punto de saltar Quizá tenga tiempo de volver a empezar Sueño con cómo se terminará Lloraré yo, llorará mi mamá No confundir amor con interés Si el plan de nuevo es que lo que empiezo a ver